La presidenta se verá mañana con el pontífice en Santa Marta, donde almorzarán en lo que será una reunión a agenda abierta y en su cuarto encuentro desde que Bergoglio llegó al Vaticano. Funcionarios y referentes del sector turístico criticaron la decisión de la línea aérea de no vender pasajes anticipados más allá de los 90 días. La mejor jugadora argentina de hockey de la historia manifestó a través de su cuenta de Twitter que tras la Champions Trophy que se llevará a cabo en la provincia cuyana, dejara la actividad profesional. Solo se opusieron a la votación por la independencia catalana, el Partido Popular y la formación Ciutadans. Los nacionalistas y la izquierda, incluido el Partido Socialista, apoyaron el proyecto. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual notificó al Multimedio sobre la presunta existencia de vinculaciones societarias y su plan de adecuación a los límites establecidos en la nueva ley de medios. La edición número 62 del Festival de Cine de San Sebastián recibió a sus invitados, entre los que se encuentran más de mil periodistas de todo el mundo, que cubrirán la exhibición internacional hasta el sábado 27 de septiembre.